con la venia de la presidencia adelante diputado compañeras compañeros diputados hoy recordamos el legado de un hombre cuya vida se definió por la cultura del esfuerzo quien a lo largo de su carrera profesional y política apostó por méxico creyendo educación como eje del desarrollo nacional y por ello durante su administración como presidente de la república se construyeron más de 30 mil aulas los desayunos escolares aumentaron de 80 mil a 3 millones se creó la comisión nacional de libros de texto gratuitos y se edificaron diversos centros culturales la búsqueda del bienestar de los trabajadores definió también su actuar como resultado se creó el liste y se presentó una reforma constitucional para que el reparto de utilidades y la entrega del aguinaldo fueran obligatorios además promovió la modernización de aeropuertos telégrafos la ampliación y la cobertura de redes telefónicas y de ferrocarriles y su estrategia diplomática afianzó los vínculos con otros países permitiendo que méxico recuperar el territorio conocido como el chamizal como hombre de estado busco proteger nuestro patrimonio y generar riqueza para las empresas y los mexicanos por eso el día de hoy también recordamos que el 27 de septiembre de 1960 fue la llamada mexicanización de la industria eléctrica nadie en su sano juicio podría negar que el discurso pronunciado por el expresidente López Mateos estaba colmado de patriotismo y verdad al expresar siempre hemos sostenido que alcanzar una meta debe de ser punto de partida para más importantes realizaciones y ahora invitamos al pueblo de méxico a que en posesión de su energía eléctrica acreciente su industrialización para llevar a los hogares de todos los beneficios de la energía eléctrica y de la industrialización el presidente López Mateos en ese momento le apostaba al futuro sin embargo hoy con la iniciativa presentada apenas hace unos días por el presidente López Obrador se deja de lado esta noble aspiración alcanzada en 1960 que ha quedado en el resalvo actualmente el patriotismo significa contribuir a la lucha contra el cambio climático y apostar por las energías limpias que originen un medio ambiente sano para las futuras generaciones de mexicanas y de mexicanos hace 30 años la ciencia nos alertó que sucedería lo que ya estamos presenciando nadie hizo caso y seguimos devastando nuestro planeta sin usar las herramientas tecnológicas que hoy tenemos a nuestro alcance hoy es fundamental la seguridad energética en nuestro país garantizar el abasto de energía eléctrica es un tema de seguridad nacional concentrar la electricidad del país a través de un monopolio atorado por el rezago tecnológico la obsolescencia de sus activos sus ineficiencias los subsidios con los que debe de operar y una administración marcada por las malas decisiones inundadas de una política partidista ponen en riesgo el futuro de nuestro país es por nuestras niñas por nuestros niños por las futuras generaciones que hoy tenemos que refrendar nuestro compromiso con la sustentabilidad el respeto al medio ambiente y garantizar el suministro de energía eléctrica para continuar con el desarrollo de méxico un méxico competitivo un méxico moderno un méxico de clase mundial un méxico que puede generar oportunidades para todas y todos los mexicanos respetando el medio ambiente en la bancada naranja seguiremos siendo la alternativa para que méxico no tenga que elegir entre las opciones que significan el pasado y repetir modelos que ya fracasaron porque méxico méxico se merece un futuro no permitamos que se condene a méxico al pasado que se afecten a las familias mexicanas que se ahuyente la inversión y nos alejemos como país de cumplir con nuestra responsabilidad ambiental cerraré mi participación recordando otras palabras del exmandatario lópez mateos una cosa obvia es que méxico requiere varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética sería necio afirmar que méxico no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera pues entonces compañeras y compañeros diputados dejemos la necedad y entendamos que el mercado energético en méxico requiere de inversión privada para modernizarse la evolución tecnológica conlleva la adaptación de energías limpias y la eficiencia administrativa implica tener funcionarios públicos capaces expertos y ejemplares al frente de la dependencia lópez mateos es uno de los presidentes más queridos de los últimos 70 años en méxico debemos entender su legado bajo el contexto histórico en el que vivió en su momento tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica hoy con toda seguridad le apostaría a las energías limpias y asegurar el abasto de energía eléctrica mediante la intervención del sector privado defender su herencia nos obliga hoy a favorecer la generación de nuevas alternativas de eficiencia energética es cuanto presidenta muchas gracias diputado manuel